Que además hoy, este año cumple 150 años que dejó la presidencia. Con 6 años de presidencia logró todo lo que logró. Imaginate el trabajo que tenemos que hacer nosotros ahora. Así que bueno, lo que quisimos es hacer el homenaje y poner a disposición el Club Social de San Juan que fue generado y creado para que los colonos de la época se cultivaran y se informaran. Y hoy es una época nuevamente propicia para que el Club abra las puertas y se dedique a desarrollar todas las actividades culturales y educacionales de la provincia que puedan colaborar para que tengamos un San Juan mejor. Eso también es muy importante justamente mencionando que es parte de lo que es la cultura sanjuanina. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos clubes que eran de sociedades como la española, la italiana, la libanesa, la israelí que están en crisis porque hoy San Juan tiene su propia cultura, su propia identidad y eso es gracias a personas como San Miento, como un sanjuanino, como pocos y muchas más que vinieron después y eso genera que hoy la colectividad sanjuanina tenga su propia identidad. Cambiando de tema, hace muy pocos días se anunció el programa Aprender a Trabajar y Producir. ¿De qué manera va a afectar como presidente de la Federación Económica? Mirá, nosotros vamos a apoyar porque además hay un cambio de paradigma que es volcar recursos para mejorar la capacitación y el trabajo de la gente y eso es por donde hay que ir. Así que todo lo que podamos apoyar desde el empresariado sanjuanino en cosas físicas o de índole intelectual lo vamos a apoyar. Aparte, hay muchas partes de lo que es la Federación que están formando parte y que están dando también sus capacitaciones. La Federación hace sus capacitaciones pero agradece muchísimo al gobierno de esta línea porque es muy importante, porque además nosotros en la Federación tenemos sector agroindustrial, industrial de comercio y servicio que está ávido de preparar gente para trabajar porque hemos sufrido muchos años de incultura y de atraso. En cuanto a las distintas etapas que va a tener, ¿por qué se involucra que va a haber una parte de trabajo como de una especie de dependiente y también está la producción que esto también genera nuevas pymes? Sí, por supuesto. La única actividad que genera riqueza y empleo de calidad es la actividad privada, la que genera recursos a través de la transformación de los productos. No hay otra cosa, todo lo demás es cuento.